Buenas tardes chavales, aquí otro vídeo más de X, de pesca malacitana con otro equipito que traigo hoy, la caña Sanzes, carrete cinete infierno 2500 y la Sanzes que va de 2.5 hasta 4.0 para calamar es grande esta la tenía guardada y digo vamos a sacarle, vamos a darle un poquito de oxigenación para que se vaya oxigenando, para cuando vengan los tubos tenemos el mismo día de ayer con mucha mala más así que hoy casi casi un bolo, casi hay mucho corriente y mucha mala más y no quiero perder, estoy pescando con un cinetano, de lo barato vaya que me lo enroque aquí abajo y no pesco yo con los buenos hoy cuando está la más plato y un poquito movida pero poca cosa así que hoy pernuelito del alifré señores es de la invitación a llamacitas barato hoy no pesco yo por qué no no me gusta como está hoy la más está muy rebelde bien voy a ir a ir a la mitad y voy a ir a la mitad y 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 le Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.